Amigos que escuchan la hora nacional en México Dense cuenta de este dato El 80% de la selva Amigos que escuchan la hora nacional Escuchen este dato El 80% de la selva tropical Se encuentra en el estado de Tabasco Como le escucharon el 80% Y esta región virgen Muy parecida al Amazonas Es un verdadero paraíso para la vida silvestre E ideal para acercarse a ese Como diríamos un lado salvaje del país ¿No creen? Pero más allá de Villahermosa Tabasco cuenta también con muy importantes sitios arqueológicos Que nos encantaría conocer Y para ello esta noche Viene a la cabina de la hora nacional Alonso Vera Pata de Perro A platicarnos sobre Comalcalco, Tabasco Bienvenido amigo mío Mi querido Pepe Muy buenas noches Y saludos a todos En especial a mis queridos amigos de Tabasco Que cosa más linda Que vengan a Tabasco Que Tabasco Es un heren Sí papá Mucho calor eso sí Pero Fíjate que tuvimos oportunidad Y ahorita estamos en muy buena época Para visitar esta región La humedad por supuesto Se mantiene estable Y lo hace sentir a uno vivo Y abierto Y cada vez más perceptivo A la espesura Y el verdor De este lugar maravilloso Y es una buena época Por el clima Yo creo que sí Estamos en una época Más propicia Para quienes se quieren aventurar Como bien dices A una de las regiones Pues vírgenes Intactas En algunas Mentes Quedará Tabasco Siempre como un destino verde ¿No? Me encanta La verdad Es un lugar que Me apasiona Y como bien dices También Muy hermosa puerta de entrada Uno de los destinos Más famosos Concurridos Digamos Del estado Pero en esta ocasión Nos vamos un poco al norte Unos 60 kilómetros Con rumbo a la costa En donde nos encontramos Con Paraíso y Comalcalco Paraíso y Comalcalco Son ciudades vecinas Están A 5 o 10 kilómetros De distancia Entre ellas Y en sí Son una ruta Muy importante Para los amantes Del chocolate Esta zona Es la productora Número uno Del mundo De cacao Y lo viene siendo Desde hace muchísimos años Por eso también Hace Pues más de 1500 años Se funda una ciudad Llamada Comalcalco Que Tiene La particularidad De ser una ciudad maya La más occidental O sea La más hacia el oeste Digamos Del resto del mundo maya Es como la última frontera Y por supuesto Para los mayas Fue y ha sido Y será Supongo El cacao Pues un elemento Sustancial De su vida Tanto para el consumo Como para el intercambio Tú sabes que el cacao Llegó a ser una moneda Sí En su momento Fue una moneda Y Comalcalco Pues por supuesto Ubicada En esta región De alta producción De cacao Pues fue muy importante También Alguna particularidad De esta ciudad De este sitio arqueológico Es que Como no hay canteras De piedra Como lo hay En la península De Yucatán Y más al sur En lo que hoy en día Es Guatemala Y Belice Y demás Esta ciudad Se construyó Con ladrillos Entonces Todo el centro Digamos ritual De la ciudad De Comalcalco Está construido Con ladrillos Lo cual es Una particularidad Muy interesante Para todos aquellos Entusiastas De la arquitectura De la historia Y por supuesto De la cultura De México Ladrillos Pero de cuándo Datará Yo no sé Cuándo se inventó El ladrillo Pero Fíjate que El auge de la ciudad Fue entre el 300 Y el 900 Después de Cristo Hace más de 1200 años Y Sí Implica Pues una Una labor Mucho más Laboriosa De ir haciendo Ladrillo por ladrillo ¿Qué es lo que se llama?